Hola a todo el mundo, hola a todo el mundo, aquí Enric Bandrell, facilitador certificado de Access Consciousness, de barras y otros procesos de Access y estamos en el tercer programa de Expande Tu Vida y hoy tenemos a un invitado muy especial y con mucha ilusión, les presento a quien no lo conozca, a Manfred Cepeda. Hola Manfred, bienvenido. Hola Enric, muchas gracias por la invitación a este programa, estoy muy entusiasmado por lo que vamos a explorar hoy, que no sabemos qué va a ser, pero va a ir surgiendo toda la información con las preguntas de la gente y todo lo que nosotros tenemos listo para todos ustedes. Hoy es septiembre 4, 2018, para que nos vean en el futuro y tengan información del año en el que estamos. Me ha pasado que no doy la fecha en los videos y pasan dos años de un video que grabé y la gente lo ve y cree que esa información es actual y me dice, oye, vas a venir a Colombia en noviembre. No, no fue en este año, fue en un año pasado. Así que tener la fecha es interesante, es importante, es relevante para estos videos. Qué bueno, gracias, sí, buena idea. Y bueno, les damos la bienvenida a todo el mundo, sé que hay personas de diferentes países de habla hispana, también algunos de no habla hispana. Sean todos muy bienvenidos y sean bienvenidos también esos que van a entrar en el futuro, como Manfred dice, que van a poder recibir esta llamada también y este programa, esta clase. Lo que vamos a explorar hoy y como se titula esta clase o llamada es los secretos de un facilitador de conciencia. ¡Tatatá! ¡Tatatá! Muy interesante. Y bueno, interesante que también llegamos a los 50 participantes al número máximo que puede entrar en este Zoom. O sea, que la gente ya no va a poder, a menos de que alguien se salga, nadie más va a poder entrar. Bueno, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Es máximo 50? No, ya vi que estás viendo, tal vez porque me hiciste... Sí. Bueno. Sí, son 100 creo o más. Estos secretos acerca de un facilitador de conciencia. Sí, Manfred, quería este programa, como ya comentamos, era un poco salir un poco de los temas principales que normalmente abordamos y conocer más. Yo ya sé que nosotros a menudo como facilitadores y tú y otros facilitadores explicamos cosas de nuestra vida personal, pero en este programa quería como llegar un poco más a estos secretos. Cuando digo secretos serían trucos, experiencias o situaciones que a veces no compartimos, que pueden ser como más propias de cada uno. Y eso es lo que quería esperar un poco contigo hoy, esto. Súper, me encanta la idea. Bueno, pues antes de comenzar, sí, como dice Enrique, también soy facilitador de Access Consciousness de una clase especializada que se llama Hablando con Entidades. Y me he dedicado desde hace ya casi cinco años a promover, a invitar a la gente con estas herramientas. Y la verdad ha sido una gran experiencia. Hace un año y medio dejé el trabajo que estaba haciendo, soy ingeniero de profesión. Entonces renuncié a un trabajo de casi diez años en la industria para dedicarme a expandir estas herramientas. Y ha sido un año y medio interesante, ha sido intenso, bastante intenso. Y eso es una de las cosas que, al ser vulnerable, puedo mostrar aquí, puedo decir que no ha sido tan fácil como hubiera creído que hubiera sido. Por muchas situaciones y sobre todo por mis definiciones y expectativas de lo que esto iba a ser. Y no digo que esté siendo malo, sino que simplemente me está sacando de mi zona de confort todos los días. ¡Guau! ¡Qué interesante! Eso es algo que, siendo facilitador de Access, te empuja a... O en general, siendo facilitador de conciencia, te empuja a hacer las herramientas. De otra forma, el mundo y la realidad te come nuevamente. Y te come del todo, ¿no? Porque es como chocas más con ella o ya no estás tan sujeto a ella y cuando te la encuentras tal vez es como muy intenso, ¿no, Manfred? Es muy crudo, sí. Es muy crudo ver la realidad afuera de cómo la gente sigue funcionando desde el drama, desde puntos de vista, desde juicios, desde sus historias. Y para mí llegó un punto en el que, estando tan claro de que todo es tan solo una historia en tu vida y de la vida de las personas, cómo a veces puedes llegar a comprarte ciertos puntos de vista que vas arrastrando y si no te das cuenta de que los compras en ese momento, se verán acumulando. Y vuelves a ir a esas historias o a esas decisiones y conclusiones de esta realidad, de cómo funcionamos. Y les voy a compartir algo muy interesante acerca de una clase que hoy elegí tomar en vivo, que se llama Sinfonía de Posibilidades en Denver. Yo actualmente vivo en Atlanta, pero bueno, es vivo porque estoy menos de una semana al mes en casa. Y esta última vez estuve un mes y medio fuera de casa y antes de eso solo estuve 24 horas. O sea que en realidad, en dos meses y medio, estuve 24 horas en casa. Y me empecé a comprar el punto de vista de que mi cuerpo estaba cansado, de que requería mejor agua, mejor alimentación, una rutina de ejercicio. Y me empecé a comprar todo ese punto de vista acerca de lo que requiere en esta realidad del cuerpo. Y empecé a crear interesantes intensidades en el cuerpo, que me hacían decirme, o más bien que me decían, quédate en casa y descansa. Porque el cuerpo te estaba diciendo esto, porque te estaba dando esto. Y todo esto más bien era una creación mía al comprarme los puntos de vista de esta realidad y de las historias de la gente que no me había dado cuenta que me había comprado antes. Claro. Qué interesante. Una persona, un amigo y compañero, un colaborador, le pedí que me hiciera una pregunta sobre hacer la clase en línea, que es lo que tenía pensado hacer, quedarme en casa y hacer la clase en línea. Desde Atlanta, en Denver. Y hay mucha gente que va a ir, que conozco, pero también esa clase es de energía, es muy energética. Y hacer la presencial crea algo diferente. Tener manos encima de tu cuerpo también crea algo diferente. Es delicioso recibir procesos de cuerpo. Y realmente salirme de este concepto de lo que mi cuerpo, según las definiciones de esta realidad, requieren del descanso después de tantas horas de vuelo, o de estar tanto tiempo fuera de casa, o de tener una diferente alimentación. Una vez que salí de ese espacio que ya me había comprado, dije, wow, cómo no reconozco que todos podemos sobrecrear esta realidad con facilidad. Y cómo, imagínense, después de cinco años, todavía hay veces que se te resbalan las cosas. Y hay que ser las herramientas constantemente. Realmente te vuelven las herramientas para poder crear una realidad distinta. Y es ahí donde dije, wow, es verdad, yo puedo crear magia. Yo sé cómo hacer esa magia. Claro. Y es como regresar a ti mismo, ¿no? Es de, uff, gracias. Gracias por una pregunta que me sacó de ese universo que me estaba comprando. Qué bueno, Manfred, qué interesante. Y justo estás prácticamente respondiendo la pregunta que te iba a hacer, o el tema que iba a traer, que sería esto, ¿no? Es como, a veces, ¿no? Pues es muy intenso y como facilitador te encuentras con eso, con situaciones a veces que te puedes sentir realmente mal físicamente, no solo mentalmente, energéticamente o anímicamente, sino incluso puede ser físico, esa sensación muy física de dolor en el cuerpo, de cansancio, ¿no? Y ahí es donde tú has explicado en este caso cómo lo has resuelto. Te ha pasado ya antes y lo que la pregunta sería, ¿cuál sería, tienes alguna herramienta, digamos, preferida para ti cuando tienes esa intensidad o cuando te sientes mal, digamos, físicamente o así? ¿Tienes algún secreto, alguna herramienta preferida para eso? Pues mira, ha ido cambiando. Yo cuando comencé a facilitar clases de Access Consciousness, antes de eso ya facilitaba clases de otras modalidades. Sin embargo, cuando lo hice con Access y fue más constante, y me hago más énfasis en Access porque es a la que me dedico ahora al 100%, facilito únicamente estas clases. Entonces, mientras hago más clases, me acuerdo que mis primeras clases de barras o las primeras clases de hablar con entidades quedaba exhausto. Era una cosa en la que después de clase, boom, parecía que toda mi energía se había drenado. Y yo decía, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y empezaba a hacer preguntas y a veces llegaba a una conciencia de eso, pero también no me daba cuenta de cuánto mi cuerpo estaba sanando a la gente. Y cuánto no estamos siendo conscientes de cuándo está sanando a la gente. ¿Tú crees que estás procesándolos con una pregunta o haciéndoles barras o cualquier otro proceso de cuerpo? Pero también, ¿qué tal si te haces la pregunta? Si terminas de esa forma, exhausto o con algunos síntomas raros, ¿verdad? ¿Estoy sanando con mi cuerpo? Y observar si esto es verdad para ti o no. Y si lo estás haciendo, ve a todas las promesas, juramentos que has hecho en todas las vidas que has tenido, ¿dónde juraste que lo harías? No importando qué, o no importando el costo. ¿Qué harías esta sanación por otros? No importando el costo. Entonces, todo eso ha ido cambiando y conforme he tenido conciencias como ese tipo, las clases han sido más fáciles, las clases de entidades son diferentes, pues es un músculo muy distinto. Tener a las entidades encima todo el tiempo, las entidades de la gente encima del facilitador todo el tiempo, es otro músculo que se desarrolla. Es súper diferente de facilitar barras o facilitar un fundamento a facilitar entidades. Es interesante porque justamente hice esta pregunta en el training ahora de facilitadores a Gary y a Dane. Bueno, la pregunta era sobre cuando viajas, por ejemplo, cuando percibes mucho en ciudades donde llegas, ¿no? Claro. Entonces, hablamos algunas cosas sobre ese tema de los lugares, lo que percibes realmente el lugar, y luego acabamos hablando, o sea, me acabaron hablando de lo que es la clase, justo lo que estás comentando, ¿no? Y justo me decían esto, ¿no? Como esto, como muchas veces estamos, eso, trabajando ya para la gente, o es decir, facilitando ya antes de la clase, ¿no? Claro. Y ahí yo le dije, claro, pero eso que soy yo o es mi cuerpo, ¿no? Y dijeron que, bueno, que yo por mi parte me hiciera consciente de esto y que dejara, me dijera a mí mismo, bueno, deja de trabajar si no es en el momento donde estás cobrando. Claro. Y respecto al cuerpo, me dijeron, y dile a tu cuerpo que pare sin tenerlo, ¿vale? Porque yo me he dado cuenta que me pasaba todo el tiempo esto, que llegaba a un lugar y era como, ¡ah! Y antes de la clase tienes un tipo de pensamientos, de sensaciones en el cuerpo, de dolores, de emociones, que después son las que salen en la clase o las ves en las personas y dices, vale, o sea, estaba ya antes de la clase con todo esto. Entonces, algo que estoy haciendo ahora es como tomar la conciencia, hacer esa pregunta, ¿estoy trabajando ya o estoy sanando a las personas de la clase? Y luego decirle a mi cuerpo que pare, decirle, ok, cuerpo, para de hacer este trabajo ahora porque no nos contribuye a nada. Exacto. Y es hacerte esa pregunta y ser consciente. Si te empiezas a percibir raro en tu cuerpo antes de facilitar una clase o de cualquier otra cosa que hagas, no necesariamente tiene que ser una clase de Access, pero si te percibes que tu cuerpo está raro antes de algo que tú vas a facilitar, hazte esa pregunta. Si ya estás facilitando en el futuro, como dice Enrique, ser consciente de esto te va a liberar de muchas cosas y decirle a tu cuerpo, cuerpo, gracias por esa conciencia. Gracias, cuerpo. No es requerido. No ahora. No ahora. Hazlo cuando estemos en clase. Y es lo que le digo a las entidades porque llegan también semanas antes a visitarme. Como que ya, ya es la clase, ya es la clase, ya. No. Vengan cuando comience la clase. No es el momento. Claro. Es organizar el universo. No los ordenamos, los organizamos para que tomen su turno y esperen el momento en el que he requerido toda esta energía. Alguien comentó muy interesante. Vanessa. Bueno, antes de eso quisiera comentar lo que dice Euker Moreno, que como también mimetizamos, biomimetizamos los países, la gente, mientras estamos más en un lugar, yo lo he notado, mientras más estoy en un país, biomimetizo de inmediato. Inclusive físicamente empiezo a parecerme a ellos o el acento. Y luego orgánicamente también. Sí. Y si la gente en donde estás es usualmente se enoja o usualmente tiene problemas o usualmente está enferma, es algo que tu cuerpo empieza a copiar también. Es una comunicación que tenemos energética todos. Entonces, ser consciente de eso, igual cuerpo, no es requerido, no tienes que mimetizarte y correrte en procesos de cuerpo. Si no has tomado alguna clase de cuerpos o el fundamento, puedes tomarla y obtener este proceso específico que es para disipar toda esta mimetización que hemos hecho de papás, de la sociedad, de lo que es correcto y correrla cientos de miles de veces. Yo quisiera tener ahí como mi minimi que me corra procesos de cuerpo mientras viajo. Sería genial. Y lo llevas en la maletita. Y me lo llevo en una maleta, exacto. Mira, yo quiero compartirles ahora y compartirte algo que hago cuando... Uy, hay algún micrófono abierto por ahí. Sí, ahorita veo aquí. Lo puedes... ¿Verdad? Sí. Dale, pues yo lo... A ver, ahora veo... Un momento, vale. Yo lo que hago mucho es, sobre todo, claro, primero estar en esa pregunta, las primeras, que también así ya respondo la pregunta que han hecho ahí Vanessa, que la pregunta de Vanessa es ¿qué proceso hacen para esas intensidades? Primero de todo, Vanessa, y para todos, es primero hacer preguntas, ¿qué es esto? Empiezas por lo más simple, a veces es ¿qué es esto y qué estoy percibiendo? Y eso empieza a abrirte esa información. Lo que nos interesa es tener esa conciencia para poder soltarlo, para poder liberarlo, para darle una salida tanto a ti como a tu cuerpo a esa intensidad, ¿vale? Entonces, una manera simple es esa. Lo que puede ser esa intensidad pueden ser muchas cosas, puede ser la gente de la clase, puede ser el lugar, puede ser algo, unos puntos de vista tuyos, pueden ser implantes tuyos, pueden ser memorias pasadas tuyas, no sé. Entonces, lo que puedes hacer primero es hacer preguntas, ¿vale? Y ver, como ir descubriendo qué es lo que está ahí y si lo puedes cambiar, cómo lo puedes cambiar, ¿no? Sí, usualmente regresar solamente con conciencia a eso requiere algo más, requiere que sea una conciencia tuya, por lo que dice Enric, que pudo haber sido una vida pasada tuya y estar regresando esta memoria a tu cuerpo. Algo que tienes que transformar a través de ser consciente de ello y no solamente regresando a tu conciencia va a transformarse. Claro. Esto es información. Toda esa intensidad tan solo es información que te está dando el cuerpo. Hay información que es relevante y hay información que no es relevante. Y lo gracioso es eso, Manfred, que muchas veces, o sea, una misma intensidad o el mismo dolor en el mismo lugar del cuerpo, una vez puede ser de una persona y la otra vez puede ser una cosa que es tuya o que no tiene nada que ver, ¿no? Por eso siempre hacemos esas preguntas, no vamos a la conclusión de, ay, esto es de alguien más ya directo. Eso sería una conclusión más mental y lo que hacemos siempre es preguntar, ok, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo cambiar? ¿Qué es así? ¿Cómo? No concluyas absolutamente nada de lo que pasa en tus clases ni en tu cuerpo. Claro, no era nada. Eso es una de las cosas que en automático hacemos y es algo que yo al inicio hacía mucho. Cuando tenía estas intensidades, concluía que eso no era mío y lo regresaba con conciencia, ¿no? O no cambiaba, ¿no? O concluía que eran entidades y las facilitaba y no cambiaba y era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues lo que hice fue concluir todo el tiempo en lugar de hacer la pregunta ¿qué dices, Andy? ¿Qué es esto? Y ahora les comparto el secreto, bueno, no secreto, pero es como algo que sucede muy a menudo cuando tengo una situación así donde realmente está siendo muy intenso y he hecho todas las preguntas, me he autofacilitado, he liberado todo lo que he percibido, pero ahí me sigo haciendo la pregunta, ¿vale? ¿Y qué se requiere para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces ahí ¡paf! me aparece la energía, la imagen de una persona conocida, realmente es algún facilitador amigo y es como ¡guau! esa persona y ahí lo que hago es esa, me viene la conciencia por estar en la pregunta de que esa persona me va, esa persona me va a contribuir. Lo que hago ahí, entonces sería algo que uso muy a menudo, es de repente hablar con esa persona y decirle ¡hola! Y lo gracioso es que a veces son diferentes personas. Cuando saludo a esa persona normalmente, sea la que sea, en ese momento siempre está disponible, es como ¡guau! esa persona está ahí, percibo la energía, la información de que esa persona está ahí para contribuirme justo con este tema en ese momento y es increíble como a veces la ayuda, el soporte de alguien, la facilitación de otro facilitador en nada, en cuestión de 10 minutos, un minuto, a veces tardamos un poco más y estamos un ratito haciendo facilitación en una llamada, pero es increíble como ahí ¡plaf! Algo que estaba haciendo casi como estar muriendo de la intensidad de repente como ¡guau! Acabo de tener conciencia sobre este tema o sobre este dolor en mi cuerpo, sobre esto que toda la vida he tenido y ahora como ¡guau! Lo he cambiado gracias a este punto de encuentro claro, no estás solo, hay mucha gente inclusive facilitadores de barras o personas que conoces que han tomado el fundamento o alguna otra clase que te pueden contribuir con una pregunta y no necesariamente que requiera una sesión pero tal vez conoces gente, compañeros con quien has tomado clases y mandarles un texto como dice Enric ¡hey! Oye, me acordé de ti o estás en mi conciencia ¿qué tal? ¿cómo estás? y ver realmente qué regalo hay para ti si es que tú ya te hiciste preguntas y no sales de ese universo con facilidad ¿qué fue lo que yo hice hoy? a pesar de que yo estaba facilitándome y ya había concluido una situación alguien al hacerme una pregunta todo mi universo se abrió nuevamente y todas las posibilidades se mostraron y dije ¡sí! hoy voy a elegir y me voy a ir a Denver y me voy a ir a hacer esta clase y realmente fue tan fácil que eso es otra de las cosas que ahora he ido integrando más y más cuando alguien digo cuando una clase por ejemplo para mí ya no tiene gozo cuando no tengo ese gozo de crear esa clase y la facilidad tampoco se encuentra no es un elemento que está en esa clase que todo se vuelva complicado que tengas que arrastrar a la gente que los anfitriones si es que tienes anfitriones pues te dan excusas nada más o ese tipo de cosas en donde no es fácil donde tú no te estás divirtiendo con esto es cuando yo ahora he seguido un poco más mi saber y digo no está funcionando para mí en este momento entonces justamente en Brasil me sucedió hace unas semanas vengo de allá y la última clase que hice de verdad que mi conciencia me decía ya regrésate a casa regrésate y disfruta el verano y yo no, 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 no ya tengo la clase ya tengo el vuelo y todo, no lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer me empujé me obligué a hacerlo realmente no seguí lo que sabía y eso me llevó a que llegar a un lugar en donde mi cuerpo no estaba cómodo donde más bien empeoró la situación para mi cuerpo donde la clase fue súper fue muy interesante por la gente que fue pero realmente yo no lo percibía fue para mí muy, muy cansado y al final del día o sea, al final de las clases y de ya regresarme para Estados Unidos fue como exhaustivo y dije wow, qué interesante como obligarme a algo que sabía que no era lo mejor para mí que no era ligero pero como como estaba elegido o como había el compromiso o algo así decidido en algún momento lo decidí y no me hice bueno, me hice preguntas sabía que no era más ligero para mí y aún así no lo seguí entonces ahí tienes el resultado no fue fácil no fue divertido y fue más exhaustivo hace preguntas hace preguntas para saber si lo estás creando lo estás creando con diversión si realmente lo que estás haciendo lo harías aunque no te pagaran y es ahí donde te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo es por el gozo de la creación o es por dinero y no es que el dinero esté mal hay gente y yo al inicio me movía también con dinero pero cuando lo están haciendo únicamente con dinero eventualmente eso va a caer no va a ser fácil más la creación y no va a ser divertido para ti la creación Manfred tenemos una demanda en el chat y es que la gente quiere un Mini Manfred un Mini Manfred voy a vender ¿cómo podemos crear eso? podemos hacer Mini Manfred como los que los vendemos los Tamaguchis ¿te acuerdas? o los muñequitos que vendían en unas capsulitas oye pues tecnológicamente sería factible le ponemos la preguntita de hecho existe el Mini Manfred ustedes pueden ahora descargar la aplicación Manfred Cepeda y ahí existe una sección que se llama la pregunta del día y ahí pueden seleccionar diferentes áreas trabajo dinero salud relaciones y te va a dar una pregunta con la que puedes estar todo el día practicando que bueno Manfred abre esa conciencia además de ver mis eventos estos videos de YouTube bueno este no es de YouTube pero al rato eventualmente lo vamos a subir en YouTube y todo lo puedes encontrar mi calendario está realmente con toda la información que requiere saber si quisieras alguna de estas clases y tener más herramientas entonces ahí tienes una parte de mi Mini Me que buena noticia Manfred así no era tan o sea era más factible de lo que imaginé lo del Mini Manfred ya lo tiene ahí lo tienen es algo como el Mini Me Mini Manfred está en la aplicación Manfred Cepeda así lo encuentran en Apple o en Android voy a considerar algo parecido para ofrecer un Mini Me también sí adelante es una gran asistencia para la gente y bueno Manfred entonces pues tengo si te parece tengo otra preguntita que hace ratito que me me está viniendo para hacerte sí dime y es hemos hablado un poco ahora de la área personal así no después de ser facilitadores con todo eso de nuestro movimiento de nuestra vida que es una vida donde estamos desplazándonos mucho contactando con lugares geográficos áreas geográficas y mucha gente diferente todo el tiempo pero ahora me gustaría como facilitador hacerte la pregunta de y en una clase cuando cuál sería tu herramienta o tu manera de actuar cuando hay algo muy intenso en una clase sabes esas que no es en cada clase pero de vez en cuando hay una clase donde hay alguien que está o hay una situación súper intensa alguien que está con un gran drama o así cuál sería tu experiencia tu consejo tu recomendación mira desde el inicio en otras clases yo había notado esos dramas y lo veía en la gente y veía gente cómo reaccionaba y demás cuando yo tomaba clases después cuando yo empecé a facilitar clases yo empecé a comprarme el punto de vista de que para mí iba a ser fácil todo lo que haga iba a ser fácil y divertido al tener yo este punto de vista en las clases de verdad que la gente que se ha mostrado y no es que cierre esto no me está no lo estoy haciendo de manera de filtrar a nada más la gente fácil sino que inclusive la gente que sea complicada que se muestre y en este espacio entre a la facilidad que perciba esta facilidad que no tiene que ser dramático o histérico y cuando los hay porque lo hay hay gente que entra en su historia y en su drama para mí la herramienta que yo soy para esa gente es no primero no comprarte la historia tú como facilitador no comprarte ninguna historia al final solo es eso una historia es un cuento es un punto de vista de la persona que te lo está diciendo no es ni verdad no es mentira no tiene la razón simplemente es en donde está en este momento y al observar esta historia que la gente dice hacerles una pregunta que los saque cuánto amas de esta historia que no la dejas ir evidentemente si la gente se encapsula con estas mismas historias y otra vez y otra vez y otra vez hay algo que aman de eso aman ser las víctimas de esa historia o de esa persona hay algo que aman de mantenerse limitados y por supuesto hay gente que te va a decir yo cómo voy a amar mi historia bueno es evidente dentro de mí lo hago evidentes como es evidente que te gusta si la repites pero les hago diferentes preguntas no de una manera directa para que no se sientan amenazados no se sientan que quieres cambiarles la historia sino de una forma en la que la gente pueda ver desde fuera su historia y que diga es cierto no tiene tanto valor como yo creía que tenía valor qué bueno qué bueno gracias y me gustó mucho lo que dijiste de ser la herramienta porque yo les voy a contar un poco mi experiencia también con eso y y lo que sí que podría decir es eso que a veces no es tanto cuál herramienta sino es la energía que eres ¿no? primero de todo como de de permisión de esa situación a mí les voy a contar mi experiencia en mi primera clase de barras tuve como una de las situaciones más intensas que he visto en una clase hasta el día de hoy dos años después lo he visto en alguna otra clase pero muy pocas pero tuve una una persona bueno que tuvo una situación de mucha intensidad con entidades demonios etcétera ¿no? y bueno y con su historia en ese caso también ¿no? como dice Manfred pero lo primero que me vino allí porque era la primera vez que me encontraba con esto y en una clase en mi primera clase con más gente pero lo primero que me vino cuando vi eso la intensidad de esto y todo el mundo súper asustado dije o sea lo primero que hice es como calmar me dije permisión total de esto me dije si esto está pasando acá conmigo es que tengo el total la total conciencia o capacidad o poder de manejar esto y de estar viviendo o sea experimentando con esto delante y facilitarlo pero sobre todo lo que me vino y lo que uso mucho es el no el no meterme demasiado igual que Manfred y el no sobre todo el no tener esa desesperación de que tienes que solucionarlo rápido sino estar en ese espacio de bueno no le doy tanta importancia incluso a veces es como puede estar pasando algo y lo vas a atender en el momento que se requiera como que estás no dejas como que esa energía te descoloque totalmente te pongas tú totalmente en la realidad esa de esa persona o de esas entidades o de esa situación o lo que sea y estar en esa permisión de decir ok entonces recuerden siempre que si tienen una situación así si son facilitadores de barras o de clases o incluso en sesiones de si tienen algo intenso primero de todo bajen las barreras del agencia y quítense esa esa gran responsabilidad de que ustedes tienen que saber manejar esta situación o sea o tienen que encontrar una solución para eso no es como a veces no sabes cuál es la pregunta o qué es lo que cuándo va a elegir esa persona cambiar eso entonces debes tener como mucho espacio para permitir eso y tomarte el tiempo que se requiera y de una forma también eso pues sutil o como sea a ir haciéndole preguntas a esa persona si eso que dices wow vaya que es súper poderoso el no no buscar cambiarle la vida a la gente si lo haces tu objetivo buena suerte muy buena suerte realmente no como facilitadores de conciencia no cambiamos a la gente nuestro objetivo no es cambiar a la gente ni ni que el mundo cambie como tal siendo ese tu objetivo que tú llegues y cambies la vida o el mundo de todos sino que tú siendo estas herramientas tú siendo las posibilidades tú siendo la elección día a día te conviertas en la invitación para que la gente y el universo entero lo vea y diga yo quiero eso y el planeta cambie de esa forma y no es porque sea tu objetivo que cambie de otra manera te vuelves responsable de eso y se convierte en un gran peso en tu espalda y créanme que se los digo por lo que yo también he pasado como facilitador que alguna vez me compré ese punto de vista de vamos a hacer esto para que todos vivamos mejor y para que todo sea más expansivo y para que Latinoamérica cambie y realmente fueron tantas decisiones que tomé y conclusiones sobre los hispanos sobre Latinoamérica sobre que estas herramientas tienen que estar expuestas que me consumió me consumió mucha mucha energía estos juicios y estos puntos de vista entonces dije ya suficiente lo suelto lo he requerido voy a crear esa energía en mí yo sé que esta energía la soy y esa es la gran invitación que la gente ve y dice wow yo quisiera elegir algo más como lo haces o viajar más o cambiar mi trabajo por algo que más me divierte o crear más dinero o lo que sea a lo que te inspire la gente pero no es porque tú los cambies es por la inspiración que tú eres para los demás qué lindo esto y qué potente y a mí es algo que Access me trajo porque si estoy también con estas herramientas igual que y todos ustedes que están viendo esto ahora en presente o en futuro es por esas ganas realmente de cambiar cosas tanto en mi vida como en el mundo y no voy a decir que desde Access las he perdido pero esas ganas digamos pero como dice Manfred es más bien en lugar de estar como luchando sintiendo esa obligación intentando es convertirse en el cambio y sobre todo en ese espacio de invitación como dice Manfred de invitar a quien se quiera sumar ahí a este gozo de vivir a una forma a una realidad diferente la que has conocido hasta el momento lo puedas elegir pero nunca intentar eso como imponerlo o decir qué es lo correcto eso no sería es algo que aprendemos mucho en estas clases de Access en no concluir porque eso sería conclusión que lo correcto lo que funciona para ti va a ser lo correcto para los otros y no siempre lo va a ser claro y si es esta inspiración y hay algo más que te iba a comentar en relación a la imposición realmente de hecho por eso Access es demasiado digamos salvaje para los puntos de vista de mucha gente pues lo que ofrecemos aquí es elección el mayor regalo que podemos tener en este universo de nosotros mismos de alguien más es que nosotros tengamos elección si en una relación tu pareja no te regala elección y más bien te impone cómo tiene que ser cómo debe de ser qué no tienes que hacer qué si puedes hacer esa imposición sin elección que no es tu elección que más bien lo haces porque esa persona no se vaya o que lo haces porque no te sientes seguro sin esa persona etcétera es la manera en que vamos matando nuestra vida y nos vamos quitando ese regalo que tenemos nosotros de elegir estas herramientas son para que tú más que reaprender es recuerdes tengas este músculo presente de wow yo cuántas veces he elegido en mi vida y también cuántas veces no lo he hecho porque alguien lo impuso pero aquí es que tú desarrolles nuevamente este músculo de yo elijo yo elijo y tengo esa ese es mi mayor regalo en el universo que vale más que la lotería realmente a muchas personas me dicen oye ¿cómo puedo hacerle para ganar la lotería o tener más dinero? realmente si le damos el valor a nuestra elección tu lotería ya está ahí solo que eso es tan insignificativo para muchos que aún no se dan cuenta del gran regalo y poder que tenemos tan solo con la elección tu elección va a crear tu presente y va a crear todo lo que está sucediendo en tu vida y si aún sigues siendo el efecto de personas y sigue siendo el efecto de tus vidas pasadas todavía no estás reconociendo ese gran poder que tienes y que tomaría para que llegara ese día en donde digas voy a elegir algo distinto Manfred ¿podrías disculpa silenciar los micrófonos que hay alguno que está haciendo ruido? sí ya lo cerré gracias y realmente esa es la gran lotería y es nuestro gran tesoro el tesoro que somos todos y el regalo que somos todos ofrecer una elección para nosotros y para otros ¿cuánto estás ofreciendo elección y siendo la elección en tus relaciones o con tu dinero o en tu trabajo o con tus clientes y cuánto más bien les estás imponiendo tu punto de vista sus juicios y tu control en todos los lugares viene una seguida sí en todos los lugares en donde amas hacer todo eso en lugar de ser la energía de la elección lo destruyas y lo destruyes todo esto sí está equivocado bueno malo por fotos chicos y más allá y tengo una 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 seguida de esta que es es eso ¿cuánto estás intentando eso que ver el cambio fuera o ver que los otros cambian o imponer ese cambio en lugar de serlo realmente ¿no? y ¿qué tal si cuando tomas conciencia de esto es más fácil de lo que crees cambiar la realidad ¿no? porque dejas es la diferencia en una estás en el juicio o sea cuando estás intentando cambiar a otros estás en el juicio de todo y cuando tú eres el cambio estás en el juicio de nada y en la permisión de todo de todas las posibilidades de yo cambiar la manera de actuar ahora mismo cambiar lo que puedo decir cambiar lo que puedo elegir sobre todo esta conciencia como bien dice Manfred de la elección y como facilitadores cuando tienes este conocimiento de que en verdad esta tarea de facilitar este regalo de facilitar este arte de facilitar es empoderar a las personas y hacer ese espacio para que ellos elijan y sobre todo también transmitirle esa conciencia o de alguna forma darle ese empoderamiento de elegir ¿no? a mí muchas veces la gente me contacta me escribe oye tal y le digo elige quiero ir a elígelo y a mí es lo primero que me dijeron en Axis me dijeron elígelo hay una gran mal identificación y mala aplicación de lo que la elección es y es algo que todavía veo en mucha gente que inclusive ha tomado varias clases en Axis y avanzadas y demás en donde toda la parte de la elección no es clara es todavía un universo muy inexplorado en donde la gente o se confunde o cree que nada más por decirlo elijo todo va a empezar a suceder y lo hablas y es como si la elección sí sí elección pero primero tengo que quitarme todo lo claro la razón de la aplicación todo sabes es como no elección no se puede si no has limpiado todo tu karma todo tu árbol genealógico entonces todos los lugares donde están esperando elegir cuando hayan limpiado todas sus sus dificultades todo su peso de otras vidas de su familia etcétera todos los lugares donde están esperando a eso para elegir justificando eso lo quieren ahora destruir es crear todo eso por un día acertado equivocado bueno malo poquipot pero cortos chicos y más allá sí es súper interesante eso también de cómo nos hemos esperado y puesto justificaciones para elegir el dinero es yo creo que el número uno en nuestras limitaciones ponemos eso como la justificación de bueno si no tengo dinero no puedo elegirlo cuando en realidad la elección va primero antes que el dinero y la elección va antes que una relación y la elección va antes que todo lo que está sucediendo en tu vida pero pues hemos sido entrenados de esa forma no lo vemos afuera la gente no funciona así entonces damos por hecho de que es norma de que eso es normal tener estas condiciones para que tú puedas elegir y así es como nos educan en casa te pueden ofrecer una cosa un dulce o el otro y nada más hay dos y solo puedes elegir uno de ellos entonces empezamos a tener y ya te aguantas si eliges este ya nunca más vas a poder elegir te aguantas ya lo has elegido y eso se queda tan grabado en nosotros que creemos que todas nuestras elecciones van a ser iguales que si yo elijo el dulce A jamás voy a tener acceso al dulce B entonces tengo que pensar muy bien mi elección y a veces decidimos ni siquiera elegir para no tener que perder ninguno de los dos y matamos todas nuestras creaciones dejamos si tengan en cuenta que que no que es algo que me gustó mucho que cuando lo oí que es no elegir también es una elección es decir estás eligiendo no elegir o estás eligiendo hacer nada o si cuando podías realmente tomar otra acción o elegir otra cosa y bueno muy interesante alguien pregunta aquí podrían explicar más lo que es la elección para que el universo nos ayude bueno yo quería aportar algo más Manfred ahí viene un poco con esto y me venía esa pregunta justo cuando hablabas ahora y es que tal si para crear esa magia que quieres en tu vida para crear esa vida que quieres lo único que tienes que hacer es elegir o sea elegirlo de verdad vamos a explicar un poco más pero pero elegirlo realmente y como dejar de pensar que tienes muchos problemas que solucionar antes y que tal si la elección es el motor a luego recibir todo ese dinero recibir todas esas posibilidades recibir todas esas cosas que quieres si para mí la elección son varios elementos no es una sola cosa lo que vas a hacer que va a abrirte todas las puertas y vas a poder elegir con total facilidad realmente para mí son varios elementos uno de ellos es el elemento el elemento energético en donde por las definiciones que tengas como lo dice Enric si tienes la definición de que tienes que tener primero tu casa limpia ¿no? tu vida limpia tu historia limpia antes de poder elegir estás decidiendo que no puedes tener elección hasta que eso suceda y así lo estás creando en tu vida entonces así hemos creado diferentes conceptos de qué tiene que suceder antes de que tú puedas elegir hay gente que está esperando a que alguien muera para poder heredar dinero hay gente que está esperando acabar una relación para finalmente ser libres y te estás estás siendo el esclavo de esta realidad entonces primero observa qué definiciones tienes de ti que te están deteniendo o que tú crees que son los motores y los elementos que te detienen para elegir más esa sería la pregunta ¿qué no te permite elegir hoy? y vas a hacer tu lista y vas a decir ah pues el dinero no me permite elegir hoy ah pues mi pareja no me permite elegir hoy ah pues mis hijos no me permiten elegir hoy y tenemos un proceso aquí que lo vamos a hacer ahora mismo si me permites ahí Manfred claro ¿qué es lo que no te permite elegir hoy? y perciben esa energía o cuáles son esas cosas o cuántas cosas tienes ahí que no te permiten no importa cuáles sean no te permiten elegir hoy y perciben esa energía ahora y vamos a destruir es crear todo eso hacemos PokiPod a todo lo que está creando eso acertado o equivocado bueno o malo PokiPod todos los nueve cortos chicos y más allá y lo haremos una vez más ¿qué es todo eso que te impide elegir? ¿o qué es todo eso que has creado? comprado y creado comprado que no te permite elegir y PokiPod a todo lo que eso sea acertado o equivocado bueno o malo PokiPod todos los nueve cortos chicos y más allá y así continúa con toda tu lista haz PokiPod de todos esos elementos porque no solamente va a haber tres te los puedo asegurar sí ¿cuántos has comprado? de justificaciones y razones por las que no puedes elegir y después de que dices ok ya tengo más facilidad con esto ya no tengo otra ya no me puedo inventar otra justificación ¿ahora qué es la elección? para mí la elección también es ponerte en acción la elección no solamente es decir lo elijo la elección tiene una energía y es es una emoción se mueve no es una emoción no dije emoción sino es moción es de motor de que se mueve ajá al hacer una pregunta tú estás creando algo en el universo y usualmente preguntamos ¿qué requieres elegir aquí? ¿o qué requieres elegir para tener más dinero? ¿o qué requieres elegir para crear la clase que deseas? y esa pregunta va a empezar a mostrarte posibilidades en donde tú tengas una de repente estás viendo la televisión y te llega una idea oh le voy a hablar a este amigo que alguna vez me dijo que tenía una idea de un proyecto o un negocio claro voy a hablarle como dijo Henry que le aparecen las caras de los facilitadores hazlo elígelo te está dando el universo esa posibilidad no lo des por no creas que el universo te va a mandar un cheque que dice mil o diez mil o un millón de dólares atentamente el universo porque tú lo pediste estaría bueno estaría bueno pero y que es requerido para que eso llegue a la compacidad y todo lo que le impida aunque si sigues esperando que llegue a esa contribución así del universo no estás siendo la energía que sea requerida de ti para crear lo que es necesario no estás siendo esa energía y algo muy interesante ahí es que una vez leí de Dane que decía que alguien le preguntó mira es que elijo y no las cosas no cambian primero de todo como estamos diciendo elegir no es verbalizo elijo la palabra no es que la palabra elegir en sí tenga todo ese potencial solo por decirlo como dice Manfred es estar y como dijo Dane en esa permisión y en esa disposición de hacer lo que se requiera es decir tú has elegido que quieres más dinero pero también estás dispuesto a mover ¿qué se requiere? se requiere mover el culo moverte hacia algún lugar hacer ciertas cosas que no hacías antes hablar con alguien lo que sea cambiar de ciudad no sé yo tuve que mover mucho el culo a mí la gente me dice ay qué bien qué bonito que viajas mucho y cómo lo haces para crear clases en otros países yo no lo no lo visualicé así yo lo único que pedí era más expandir más mi vida expandir más mi trabajo expandir más mis finanzas y el universo me dijo y que justamente con Manfred la primera creación ¿quieres ir a Brasil? o sea ¿cómo se va a ir a Brasil? dije wow súper expansivo y lo elegí no era lo que había planeado para nada no tenía ni siquiera como muchas ganas de hacerlo era la energía era como es por ahí ve por ahí porque eso va a expandir mucho tu vida y no veas si lo hizo entonces cuando eliges yo lo elegí en ese momento yo dije estoy harto yo cuando llegué a Axis algo que el universo me mostró Axis porque yo dije antes de conocerlo dije yo quiero cambiar muchas cosas de mi vida estoy cansado de por ejemplo eso de no tener mis propios proyectos de no tener mi propio negocio de estar eso trabajando para otro no sé qué y dije basta quiero cambiar y fue una lección muy rotu o sea muy fuerte muy convencida que como digo yo muchas veces di un golpe de mano a la vez y dije basta elijo cambiar esto o sea lo quiero cambiar no lo dije con la palabra elegir pero yo a mí mismo me di esta me dije esto y me dije voy a cambiar esto y a los dos días conocí las barras ¿no? y entonces estuve dispuesto a cambiar muchas cosas muchas 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 y es esa disposición lo que te permite que tu elección se lleve a cabo ¿no? se pueda manifestar y la elección que tomaste cuando hablamos de eso de Brasil y demás la invitación a esa clase tú elegiste moverte por otros lados contactar gente y saber o sea cuando yo sabía que ya ibas a ir y que íbamos a estar en una clase juntos etcétera dije wow qué rica elección y saber que ibas a dar más clases y que ibas a ver más facilitadores allá y que te habías movido realmente habías elegido crear algo más expansivo fue esa ese gran ese gran regalo para todo el universo esa esa contribución y por otro lado cuando yo comencé con Access yo tenía un trabajo de lunes a viernes de 9 a 5 no tenía tiempo excesivo vamos para salir y tomar todas las clases o inclusive el dinero en ese momento que yo veía como una limitación ¿no? para pagar todas las clases que estaba deseando y vamos tuve que dedicar tiempo dedicarle mis días de vacaciones dedicarle clases hacer clases de barras para crear más dinero y poder crear otras clases y realmente fue una lección en donde dije a mí me me entusiasma de verdad me entusiasma las herramientas las preguntas y lo que está creando en mi vida sé que funciona ahora quiero más y ese quiero más es el motor que me llevó a a a elegir algo diferente hasta que llegó un punto en donde esto se convirtió en algo más demandante que mi propio trabajo y que estaba creando más en mi vida y tomé otra elección pero al final es darle movimiento a esta elección y no solamente quedarte esperando a que el universo te lo dé en tu casa envuelto en un regalo porque te lo da de esa forma pero no escuchamos somos están encerrados en nuestras conclusiones y definiciones de cómo se va a mostrar que no escuchas no escuchas los susurros no escuchas esas señales o esas imágenes que cuando despiertas y ves o la palabra o el nombre de alguien es como ¿qué es eso? y lo pasas por alto sin darte esa permisión de ver qué regalo hay ahí para ti sí y sobre todo esto dónde qué acción puedo tomar dónde tengo que ir con quién puedo hablar para recibir más de eso más de ese regalo o ese regalo que estoy pidiendo yo les puedo decir que durante unos años unos cuantos años estuve justamente pero es que aparte yo me lo decía me veía verbalizando esto diciendo bueno ya me llegará todo y les digo que me llegaban muchas cosas porque la vida es muy abundante y las personas y los lugares entonces es como no creaba mucho pero igualmente me llegaba todo lo que quería el universo me proveía y eso fue una gran experiencia tomar conciencia de que realmente puedes conseguir lo que quieras y les puedo decir de que uno puede conseguir mucho solo con eso con estar dispuesto a recibir pero lo que no se movía eran las otras áreas que yo quería expandir de mi vida como el dinero mis proyectos y ahí me tocó me di cuenta de que ahí sí que tenía que tomar acciones tenía que moverme sino el universo es como me daba todo lo que necesitaba para vivir y posibilidades también pero claro tenía muchos puntos de vista también sobre ciertas cosas sobre el trabajo etcétera y hubo un momento que se incorporó esta parte de donde yo dije ok yo tomo las riendas ahora el universo sé que está aquí sé que comida no me va a faltar nunca el lugar para vivir no me va a faltar nunca o sea es decir hay de todo no me voy a morir nunca de nada aunque no tengas dinero por eso es que nunca se preocupen por el dinero no hagan el dinero más relevante que ustedes mismos y vean que ustedes siempre van a tener de todo siempre van a poder crear más y sobre todo si eligen vale si eligen si están dispuestos a esto a elegir lo que se requiera ahí empiezas a a mover todas tus toda tu vida empieza todo a moverse empieza a generarse y sobre todo otra cosita más elegir no es que hace un año claro que o sea claro que hace tres años tomé una elección pero no es que tomé esa y ya está lo cambio todo después de esa han venido trillones de elecciones a cada día o sea a veces en cuestión de minutos y segundos estar tomando diferentes elecciones como considerables o relevantes en mi futuro con mi con mi calendario con mi organización lo que sea entonces es elegir y estar todo el tiempo en ese espacio de pregunta y elección no quedarse frenados no pararse ay mira hace un año empecé las barras y doy solo sesiones de barras y tal siempre por eso siempre decimos que más es posible por eso esa pregunta de jueguen con esa pregunta aunque ya la conozcan pero es realmente la energía yo casi no la digo verbalmente pero me he convertido en la energía de que más es posible o sea me dicen no, no hay tal cosa ya ni reacciono muchas veces es como vale ya soy la energía de que más es posible es como me han dicho que esto no está y a los dos minutos me cambian y me dicen ah no, sí al final sí que sí que tenemos este producto vale ya está no me he ni estresado ya no no he ni no he ni alterado porque ya estaba en la pregunta de que más es posible ¿no? entonces ¿cuánto más podemos jugar con esto? así es me pregunto cuánto más podemos expandir nuestras vidas a través de las elecciones que vamos tomando día a día y realmente la cantidad de dinero que tienes en este momento el tipo de relación que tienes en este momento la casa que tienes en este momento la familia que tienes en este momento todo ha sido una elección tuya terrible o no es una elección que ha sido tuya y la buena noticia es que así como la creaste puedes transformar esto así como has creado todas estas historias de terror en tu vida también puedes cambiarlas y puedes hacer algo diferente a través de estas elecciones a través de las preguntas a través de reconocer tus poderes ¿qué es esta magia? saber que tú puedes transformar esto y y no hacerte menos o juzgarte porque las cosas no te están saliendo como humanoides que somos queremos todo ayer ¿no? y si hacemos una pregunta queremos que ya el universo nos diga la respuesta en menos de un segundo para saber qué vamos a elegir requerimos también de ese espacio para para ser permisivos de toda la información que nos llega puede tardar un día y puede tardar dos o puede tardar una semana pues siguen la pregunta no se trata de hacer una pregunta y ya como no funcionó me desanimo renuncio a esto no funcionan estas herramientas qué basura es Access ¿no? y realmente eso es lo que he visto en muchas personas que al hacer una pregunta realmente sin sin una curiosidad primero con un objetivo o con una decisión detrás de qué es lo que tienen que recibir o cómo lo tienen que recibir realmente no no les va a dar mucha información el universo con ese tipo de preguntas y para esto pues hay muchas clases inclusive barras tienen muchas preguntas que puedes comenzar a hacer y es la primera clase de Access Consciousness barras la segunda el fundamento y así sucesivamente puedes ir dándote más herramientas para ti no es ni siquiera porque vas a hacer más dinero porque vas a poder ayudar a más gente es una herramienta que vas a tener para todo tu ser infinito ni siquiera es para este cuerpo solamente va aquí y se queda contigo infinitamente entonces qué qué valioso es esto que que no vemos a veces no nos damos cuenta de los cambios que estamos teniendo y que van a tener un impacto de aquí hasta donde nosotros elegimos si dejamos el cuerpo o no va a seguir con nosotros Manfred quería aportar algo sobre lo que estás diciendo y es sobre el reconocer justamente esto que tú has creado o comprado todo lo pesado en tu vida todo lo que no te gusta todo lo que no funciona no es para que te juzgues aún más y digas qué estúpido que soy porque normalmente hacemos eso es como la gente pero justamente fíjense en esto cuando tú reconoces eso y abres la posibilidad de esto de decir no sé por qué lo he elegido no importa el tema es que de alguna forma lo he creado lo he comprado y entonces decirte ok cómo lo puedo cambiar y qué otra elección tengo y eso esto que estamos diciendo es empoderamiento es donde dices reconocer que eres el creador de lo que te está pasando de lo que es lo que estás teniendo te da poder lo que pasa que estamos hemos sido educados tan alejados del propio poder personal que es como que es como bueno sí o sea siempre hay algo superior que lo ha creado todo entonces todos los lugares donde creen que que es algo superior siempre lo que ha creado sus situaciones y que a veces yo veo mucho la energía de como que es un castigo ¿sabes? muchas cosas es como es la vida que me ha tocado ese y yo lo viví mucho también era como qué qué rollo de familia o qué rollo de de lugar donde vivo etcétera entonces todos los lugares donde están poniendo esa responsabilidad y sobre todo poder están dando el poder a lo que está fuera de ustedes en lugar de reconocer que ustedes son los creadores y pueden crear maravillas lo quieren destruir y descrear todo eso ahora sí por favor renunciar revocar rescindir retractar destruir y descrear todo eso por donde yo se vio de veces yes ha sido todo equivocado bueno malo poquipot cortos chicos y más allá sí así que no juicio a través de estos reconocimientos no es para que te juzgues es para que veas en dónde estás y qué puedes elegir diferente a partir de ahora y otra cosita más démosle ese espacio a veces aunque estamos en access es muy dinámico no nos gusta hablar de la estructura del tiempo y lo que es el espacio etcétera y lo material pero pero vamos a decirlo así dénle tiempo a veces a las cosas es como llevas miles de años creando o sea eligiendo lo mismo o creando cosas con esa situación difíciles o o de cierta forma y a veces pretendes que porque estás haciendo esto ya y a los otros les está cambiando la vida y están felices y les va muy rápido o parece que les va bien y a ti no te cambia pues ya está como dice Manfred tiras la toalla y dices uy las herramientas de access no sirven a veces se requiere tiempo queridos hay cosas que han cambiado muy rápido en un día en segundos y cosas que he querido tirar la toalla sobre todo al inicio con las herramientas de decir ay me siento me sigo sintiendo mal con esto pero realmente lo que he ido haciendo es elegir más y darme ese espacio también darle también ese tiempo al universo y de no romperlo no limitarlo haciendo preguntas de decir ok ¿qué más se requiere? ¿qué tomaría para que eso cambie? para que eso sea diferente para que lo quede así es súper regalo súper regalo pues Enric qué gusto haber tenido esta conversación contigo gracias a ti Manfred por aceptar esta invitación de crear aquí jugar juntos y gracias a todo el mundo que está aquí que hemos tenido 100 personas no sé si es el tope del del zoom porque estaba 100 bastante rato y yo creo que habría entrado más bien que gracias Manfred por crear esto esta energía y muy muy felices tanto yo como mi proyecto que tiene mucha vida y por eso hablo de nosotros siempre de haberte tenido aquí y a poder contribuir y compartir a tantas personas todo esto mucho gusto Manfred y espero verte pronto aquí en el programa o en persona claro que sí yo muy contento de contribuir con esto en ustedes en ti en el programa y en la gente que la gente vea que también tenemos estas estas herramientas los facilitadores y a veces se nos resbala también se nos resbala y a veces nos compramos cosas y a veces requerimos asistencia de alguien más para que nos haga una pregunta y salir de ese universo pero saben que la buena noticia es que la energía cambia así te hacen una pregunta y todo cambia así que es un músculo es un músculo y tengan sobre todo esto de que no son ustedes que han elegido esta cosa tan rara de Access y como todo el mundo de su entorno eres un loco y tienes que saber estar alegre porque todos los facilitadores están súper alegres permítanse pedir contribución permítanse pedir ayuda yo lo hago muy a menudo cuando lo requiero digo oye me estoy pasando realmente intenso feo y le pido ayuda a alguien y es como dice Manfred en un momento lo cambiamos y es gracias a esa persona la pregunta que me ha hecho la disposición de poderme permitir salir de ese universo entonces muchas gracias a todos ¿alguna cosa más Manfred? no es todo muy agradecido y con mucho espacio muchas posibilidades gracias a todos por ser ustedes esta invitación a esta conversación que fue muy fácil muy divertida muy fácil un área tal vez diferente que hemos con una energía diferente y les invito ahora a todos si quieren abrir el micrófono y decir adiós me gusta mucho ir ahí la gente me divierte mucho adiós así que hasta luego a todos nos vemos pronto gracias 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 nos estamos amando nos estamos amando chao